Demostrando el nivel de doble franco jugando una partida en BR clasificatoria Que rollo padrino estamos de vuelta aquí con otro videito para el canal Y bueno como dice el título así se ocupa la doble franco Te traigo una serie bastante buena, tan buena como esta partida Y bueno padrino espero ver la partida completa ya que está bastante buena La verdad que tienes que verla, no puedes perdértela Recuerda que me apoyas demasiado suscribiéndote ya que me apoyas para que yo siga trayendo mejor contenido de calidad Y bueno padrino sin más que decir te dejo con la partida para disfrutarla loco Literalmente como que se siente bien pesado Ay me roba esa No se gente si siento como que la sensi pesadilla chad No se si les pase a ustedes también gente O nomas sea mi mentalidad La siento como que la sensi pesada Ay gracias motomami por el izquierdo me bienvenida Como que la siento super pesada Una escuadrita acá Tire uno pero es una escuadra ahí enfrente Qué ya lo que ¿Se continúa? ¿Se hizo más ramacho? ¿Se olvida? ¿Le vas a todos? Yo, yo Cualidades cuadratadas botrilla ¿Se está al lado con otro o no? No, otro no hay en el ese pero como traigo su vencedor ni sabía de dónde Está pesada, según yo la acomodé Pues quién sabe, pero yo siento que Nomás no levanto mi mira Como que siento que no sé qué pedillo, gente Desde ayer la siento así Como que yo Como que no la siento tan cómoda Yo bien tocado la marca Hay como tres ahí ¿De dónde? Aquí Aquí en la parte de atrás, ¿no? Chumón, me espero No, 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 no No, 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 no Ese güey sigue en la casita roja, ¿eh? Me disparan desde aquí Está ahí por el aire Bueno, bueno, ahí Lo está reyendo, lo está reyendo Sí, sí, pues sí Tira, tira uno, tira uno, avanza, avanza Lo voy a reír Tu meroe se murió Queda él ahí Bueno, bueno, bueno Quiero el chingo de vida se muerde ¿Qué pasó, está? Buenas, buenas Pero quién sabe Pero se siente como que pesadilla, gente No sé qué Deberías de moverla o reiniciar Yo reinicié hace rato y tenía que hacer Porque la sentí igual Ah, él se sentí igual Con pillas, ni cuenta ni nada Él está en derecha Aquí depende en él Ah, ya lo utilizo Tira uno ahí Mató Bueno, corriendo por arriba ¿Está en el juego? No mames Le di dos tiros y no cayó Cuánta vida tenía este men Le di dos tiros y no, no caí, hermano No, no, no murió No, 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 no Levantaron, levantaron 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 La rocha Lo bajé Lo bajé También tocados, loco ¿Tú no lo tienes? Acá enfrente ¿En la casa o qué? Sí, hay uno en la casa y uno en la derecha Tira uno, tira uno ahí Quiero romar Tira, tira, tira Ya sé Bueno, bueno, tira uno de arriba ¿Dónde? ¿Hasta arriba o qué? Que yo, adentro, adentro, adentro Adentro Una parte de acá A huevo, gente A huevo, a huevo Sacamos una buena partida Algo guin, algo guin ¿Qué pasa, Manuel? Buenas, buenas, pan Todos dejando su like En la pantallita, gente Esa tremenda partidita Yo a veces le pego cinco y no muere Sí, pa, es que tienen la habilidad de Antonio, pa Creo que van a tener la lujeta, güey Porque, pues, ¿cuánto le pego? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.